A ver, estoy lista F1 Vale, entonces ¿Qué tengo que hacer, eh? No Vale, nos vamos a lanzar a la batalla ¿Qué tengo que hacer, eh? Seleccionar la ubicación Pues hay 200 llamas Eh Botín de nivel alto Fuera de los límites No, o sea, yo he dicho aquí Vale, soy el Elígete arquetipo Yo he dicho vándalo Vamos a probarlo Matón imprudente Sí, 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 sí Soy una matona No, 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 no Esperando a los jugadores Oh, tiene colmillitos A ver, enséñamelo Madre mía, es que va de sobrado Pero claro, es que Tiene que ir de sobrado porque el tío es poderoso Vista de equipo, tu coterie Vale A ver, no sé Qué chulo A ver, un momento A ver No tengo armas No tengo nada, creo yo Vale, ahí hay una persona Ah, pero no puedo pasar por aquí Oh, sí, 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 sí Pueden preparar Claro que sí Venga, muy bien Entonces por aquí No me dan muy bien los controles Pero bueno Mira Aquí Inventario Creo que he pillado Ah, no, no, no No he pillado armadura, no Un lobo Qué guapo ¿Qué quiere decir? Sí, que lo puedo abrir Vale Voy a pillar esta Que parece que mola Lo quiero en la persona, tío Ah, pero que me están marcando Son jugadores para matar, ¿no? Ah, no Barrio Venga Venga A la pasta Mola, mola, mola Ah, no Ah, no Investigando el target Oh, mierda, mierda Abatido Extraña Pero, pero, pero ¿Cómo? O sea, es que me he metido en un fregado Espectador No quiero ser espectador Yo quiero Volver Pero no sé Si puedo volver En esta partida O que tengo que hacer ¿Sabes qué? Volver Abandonar sesión Porque Seguro que quiero Abandonar sesión A ver Es un juego Un solitario Tiene que ser Más rapidita La cosa Resumen de partida Vale Eliminado Tal cual Estilo Siguiente Vale Vale Bueno Bueno Puede estar bien Si Si te vites Y si te gusta Y si le vas dando No No Elima Nos No